hola mi nombre es daniel castillo de bioprinter y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo adaptarle una unidad cis a unos cartuchos hp del modelo 304 para nuestra impresora hp de jek 2630 este procedimiento será el mismo para la mayoría de impresoras o del grupo de impresoras que utilizan dos cartuchos uno para el negro y otro para el color este procedimiento como digo será el mismo por tanto tengamos en cuenta que aunque el cartucho sea otro es decir que no sea el 304 como el de hoy pueda ser el 300 301 302 303 305 950 26 etcétera cualquiera de estos cartuchos y muchos otros más que son similares a estos a cualquiera de estos cartuchos se puede adaptar este sistema del mismo modo la única variante que nos podemos encontrar es la distribución de los colores ya que algunos cartuchos utilizan o cambian en la posición de los colores dentro del cartucho de color pues vamos a ver ya cómo adaptar estos depósitos a los cartuchos del modelo 304 para nuestra impresora hp de jek 26 30 para esta adaptación te recomendamos que utilices cartuchos de la versión de alta capacidad es decir los xl para un correcto funcionamiento de este sistema nosotros vamos a utilizar cartuchos remanufacturados pero puedes utilizar cartuchos originales compatibles o los que tú tengas instalados cualquiera te valdrá para ello vamos a utilizar unos codos prolongados las juntas un taladro manual de 3,6 a 4 milímetros lo primero que haremos vamos a empezar con el cartucho de negro es quitar la pegatina y con esos taponcillos que también incluiremos en el kit los iremos poniendo en estos agujeros que hemos marcado estos cartuchos tienen seis agujeros y hay otros cartuchos que tienen cuatro en cualquier caso hay que tapar los de arriba y los de abajo y dejar libre el del centro que es el por donde pondremos la junta vamos a repasar con el taladro este agujero y después vamos a matar la arista o el borde del agujero para que al poner luego el codo no presione contra el canto contra la arista y se dañe la junta es muy importante también podemos utilizar una lija para suavizar aún un poquito más este rebaje que hemos hecho una mejora para la colocación de juntas podemos poner un poquito de pegamento para mejor fijación de la junta de esta manera evitaremos que al insertar el codo quede mal colocada o inclusive se pueda dañar y meterse dentro del cartucho al mismo tiempo nos aseguramos una buena estanqueidad como ejemplo vamos a ver esta imagen donde bueno hemos cogido en este caso el cartucho de color y con un pincel y yo estamos untando pegamento instantáneo y luego pondremos de esta manera la junta y dejaremos secar durante unos instantes esto mismo lo podremos hacer con los orificios de los tapones para que queden mejor fijados continuamos por donde habíamos dejado antes el cartucho de negro y vamos a poner la junta y ya tendríamos el cartucho de negro preparado vamos ahora a continuar con el cartucho de color quitaremos también la pegatina y veremos con un palillo qué color hay en cada uno de los orificios para saber luego donde conducir cada una de las mangueras o de los tubos vemos que en el orificio de la izquierda tiene el amarillo arriba el magenta por defecto tendremos el cian a la derecha y los dos tapones para tapar estos orificios inferiores colocamos los dos taponcillos y ahora con ayuda del taladro vamos a repasar los tres agujeros de la parte superior aprovechó en este momento para hacer hincapié en que los cartuchos deben de quedar completamente estancos por eso hemos hecho antes el rebaje de la lista de los agujeros con el cúter precisamente para evitar que la junta se pueda dañar es muy común que durante la instalación o incluso durante el propio uso del sistema las juntas se puedan dañar al dañarse la junta entra el aire dentro del cartucho y el sistema por tanto deja de funcionar bien puesto que ya no absorbería correctamente la tinta desde los tanques y llegaría un momento que el el color de la tinta en concreto que haya entrado aire pues se vaciaría del cartucho y bueno pues saldrían blancas ese color no saldría entonces es muy importante en este sentido que la junta quede bien puesta bien fijada y nunca se dañe podemos poner como hemos visto antes un poquito de pegamento para fijar mejor y proteger mejor las juntas así quedarían puestas las tres juntas y los dos taponcitos en el cartucho de color ahora vamos a marcar los tubos para cortarlos y llevarlos a cada uno de sus compartimentos entonces vamos a cortarlos de esta manera marcados así el de abajo sería el que va hasta el cartucho de negro el siguiente de arriba el cian el amarillo en la continuación y el último de arriba el magenta de forma que cuando los cortemos queden así de esta manera estos son los codos prolongados que llevan una protección para evitar que nos podamos dañar ya que la prolongación metálica que lleva acaba en punta y ahora pues pondremos estos codos en cada uno de los tubos el corte de los tubos que hemos visto antes es muy importante respetar lo que hemos marcado y como lo estamos haciendo para que cuando el sistema esté funcionando en la propia impresora el recorrido de los tubos se mantenga recto y no tropiece con ninguna parte de la propia impresora así es como quedará después colocados los codos en los retenes o en las juntas a continuación ya hemos llenado los depósitos de tinta dejaremos libre los orificios de entrada de aire y con la una junta puesta en una de las jeringas iremos extrayendo la tinta tubo por tubo ya hemos extraído los tres primeros colores y vamos con el último pondremos el extrangulador en la manguera lo dejaremos abierto de momento y bueno ves que hemos puesto un recipiente para que ahora al levantar los depósitos la tinta vaya saliendo es muy importante también este paso no debe de quedar aire en los tubos y nos tenemos que asegurar que sale tinta por todos los tubos de cada uno de los colores una vez hecho esto mantenemos los tanques elevados y cerramos el paso de tinta con el extrangulador limpiamos la tinta que haya podido quedar manchando los tubos y bueno pues a continuación vamos a ir ya introduciendo cada uno de los tubos en su compartimento o en su color empezamos con el tubo de negro lo introduciremos en el cartucho de negro en este caso no hay duda no hay lugar a la equivocación y luego vamos a continuar el primero de la derecha introduciremos el tubo cian el de la izquierda el amarillo y el de arriba el magenta como hemos visto antes en este punto también queremos hacer hincapié en que hay que ir con mucho cuidado a la hora de introducir la prolongación metálica o el codo dentro del cartucho y pasarlo por el retén o por la junta ya que al introducir esta pieza podemos dañar la junta y de este modo al dañarla entraría aire en el cartucho y bueno esto provocaría que no funcionara bien por tanto a la hora de introducir el codo por la junta ve con mucho cuidado de no dañarla vale apretamos y ya quedan todos los codos metidos en cada uno de sus compartimentos de sus juntas y así quedaría terminado este primer paso que ha sido la adaptación de los depósitos los tubos a los cartuchos próximos vídeos veremos cómo instalar este sistema en la impresora hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si ha sido así danos un dedito para arriba si te ha sido útil fenomenal suscríbete al canal de bioprinter y si te ha gustado mucho y además te ha sido útil dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos tutoriales que vayamos subiendo sin más darte las gracias por estar ahí en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!